Bienvenidos a un nuevo vídeo de Madakiba. Hoy vamos a hacer nuestro primer unboxing de figuras. Vamos a empezar con esta maravilla que nos acaba de llegar. Una figura de Diamond Gallery. Es una línea de figuras que a nosotros nos gusta mucho. Tiene muy buena definición, son unas figuras espectaculares en tamaño y encima tienen un precio súper económico. Vais a alucinar con esta figura. ¡Pues manos a la obra! Vamos a abrir esta maravilla de figuras. Vamos a empezar por aquí. Tengo por aquí la herramienta precisa de apertura de figuras. No he dicho nada porque estoy expectante de ver esta figura que tenía muchísimas ganas de verla. Dentro de poquito nos van a venir un montón más. Ya hemos tenido algunas por la tienda que nos han durado un asalto. No nos han durado prácticamente nada porque según llegan se la llevan los coleccionistas y los no tan coleccionistas porque son figuras espectaculares. Por aquí tenemos la figura que viene bastante bien protegida. Vienen siempre en unos moldes hechos con la forma de cada figura y muy bien colocados. Suelen tener un espacio lo suficientemente amplio para que no se dañe ninguna de las puntas, ninguno de los elementos más delicados de la figura. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a sacarla con cuidado. Son figuras estáticas de una sola pieza, no son articuladas, no podemos cambiar la visualización o la forma en la que está, pero fijaos qué tamaño, fijaos qué tamaño de figura. Tenemos a Iron Man con la armadura MK50, con la que hizo frente a Thanos en Infinity War, y desplegada con los repulsores, con los cañones, con el armamento en las manos, una figura espectacular. Todas ellas vienen con peana, vienen con una peana y fijaos, fijaos qué bonita me queda. No sé si llevarme a la casa. Ya veremos, ya veremos qué hacemos con ella. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago con la figura? Yo soy mucho del Capitán América, pero este señor Stark se podría venir conmigo a casa. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal y si activáis la campanita nunca os perderéis ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Muchas gracias!